Y estamos con invitados, con mi compañero de la primaria, mirá, Ariel Castro, bueno, un gran músico que vive aquí en nuestra ciudad, y con la directora de la escuela... Vice, vice, vice. Ah, vice, bueno, pero estás como en la dirección, todo el tiempo junto con tu compañera. Estamos con Nancy, que aprovecha de mandarle un feliz cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Nancy. Es el cumpleaños de Nancy. Nancy Massa, un beso grande para vos. Muy bien, muy bien. Que los cumpla muy, muy feliz. ¿Le habrá cantado toda la escuela, no? Sí, hoy a la mañana. Perfecto. A distintas voces, ¿viste? Bueno, no, siete y media no, no daba para tanto. Bueno, contanos porque se viene una propuesta muy interesante, polémica fue en su momento, esta obra de Víctor Heredia, bueno, cuéntenos. Bueno, buenas tardes, gracias por estar, por invitarnos otra vez acá a Polivalente. Vengo acompañada de mi no pariente, porque todo el mundo me pregunta. No pariente. Es una alegría poder cumplir este año el sueño que teníamos el año pasado, que era presentar la obra Taquioncoy en Polivalente, con todo el tema del edificio, de la mudanza obligada que tuvimos, tuvimos que suspenderla. Y este año, gracias a la fuerza y a la voluntad que le está poniendo Ariel, junto con el profe Martín Tumbarino, que también está haciendo fuerza desde el año pasado, bueno, se va a presentar en Polivalente el 11 de octubre, en vísperas del Día de la Diversidad Cultural, a las 20 horas en nuestro Zoom. Qué bueno. Ariel, contanos un poco cuál es la propuesta. Algunos saben de qué se trata, otros no. Yo soy dentro de los que no, soy yo. Bueno, esto nació, este proyecto que hicimos, nació hace tres años, justito. Bueno, la idea fue un poco homenajear la obra, los 30 años de la obra, ¿no?, de Víctor Heredia. Y bueno, la idea fue recrear la obra, digamos, con pelos y señales, como se le llama, ¿no?, respetando a rajatabla, digamos, todo el libreto, que consta de, son 19 canciones, hay relatos, videos y demás, que fueron todos hechos y producidos por gente de acá de Tandil. No se tomó nada de la obra original, los textos, o sea, los relatos fueron hechos por gente de teatro de acá de Tandil, vinculada con Tandil, que está radicado en Olavarría, el Pato Farías, aquí, bueno, no sé si llega, pero sé que hay mucha gente que lo conoce y realmente hizo un trabajo maravilloso de locución, de relato, porque realmente hay que ponerle muchísima, muchísima intensidad a lo que dice. Y bueno, la obra trata de, precisamente, de lo que eran, de lo que fue el Imperio Inca, antes, durante y después de la llegada del conquistador español, básicamente, ¿no? Así que trata eso, es una obra fuerte, es una obra... En su momento decía de esta polémica... Fue, sí, sí, fue muy controvertida, fue... Fue excomulgado... También, exactamente, tuvo una amenaza de excomulgarlo de la Iglesia por esta obra, pero bueno, está todo documentado, inclusive hay códeces en Florencia, que bitácoras que llevaban los... bitácoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran un diario de actividades que tenían los jesuitas en ese momento, donde está todo detallado así con... Con crudeza... Sí, 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 con detalles casi, digamos, detalles fidedignos de cómo se procesaba en ese momento lo que eran, digamos, los pueblos, ¿no? Y lo que pasó y lo que se hacía con absoluto descarne, digamos, fue algo muy, muy... Era muy fuerte todo, ¿no? Bueno, obviamente la obra lo representa, es... Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de... Nada, de la gente que ha ido y que nos ha acompañado y demás, mucha gente que no ha podido decir con palabras lo que pasó simplemente es un abrazo y un llanto, es muy fuerte y realmente, bueno, nada, uno sabe que logró el cometido, aunque no sea divertido, ¿no? Pero bueno, es un poco... No, bueno, es parte de la historia, es parte de esa historia. Es parte también de nuestra historia, sí, sí, sí. Mostrarla artísticamente, bueno, es todo un desafío. ¿Van a intervenir cuántos chicos? Sí, bueno... Yo te digo, como te iba a decir eso, la emoción de que nuestros alumnos del quinto año de la materia Canto Complementario van a participar de la obra. Qué bueno. Así va, es un número importante. Claro, exactamente, cuando se estrenó esta obra, contó con la participación del coro municipal y del coro del conservatorio. Así que eran 70 y pico de personas arriba del escenario del Teatro del Fuerte, fue súper emocionante eso. Y esta vez contamos con los coros de... Con el coro del Poli, que nada, el otro día estuvimos haciendo un ensayo, digamos, una aproximación. Sí, fue terrible. Esta cosa de poder entrar tan fácilmente en una emoción que es muy delicada. ¿Cuándo va a ser esto, chicos? El 11, 11 viernes, 11 de octubre a las 20 horas. A las 20 horas en el Zoom hay una entrada como una colaboración para, gracias a la generosidad de los músicos, a beneficio de la escuela, para comprar instrumentos e insumos que nos hacen falta. Ahora estamos todos juntos y se está rompiendo todo y se desgasta todo. Así que, bueno, también la generosidad de ellos de poder... ¿Ariel, que vas a estar contándonos con quién? Bueno, sí, la banda es una banda, realmente somos muchos. Bueno, tengo... Lo voy a nombrar primero porque, nada, no es por nada en especial, pero en la batería que está mi hijo, Jerónimo. Increíble, Jerónimo. Todos excelentísimos y grandiosos músicos que ya están haciendo historia en este momento, a pesar de ser muy jóvenes. Fabri Lanzilota, Fabricio Lanzilota. En este caso, en guitarra, va a estar acompañando Gabriel Yacobacio, también muy conocido por integrante de La Cañada. Joaquín Yuitay está complicado, así que probablemente nos acompañe otra leyenda viviente, que es el Crespito Yrigoyen, Guillermo Yrigoyen. Sí, gente que, nada, por ejemplo, en el caso de Guillermo es increíble, ¿no? Porque anoche me cae un mensaje de Joaquín, que probablemente no nos podía acompañar porque tuvo problemas, le robaron los instrumentos. Y son instrumentos que no admiten, digamos, el cambio de decir, bueno, agarro uno, agarro otro, es lo mismo, ¿no? Son instrumentos muy sensibles a cada ejecutante, ¿no? Así que, bueno, Guillermito nos está haciendo el reemplazo. Está Guillermo Capelluti también en el piano, que reemplaza esta vez a Fernanda, que también está con muchísima actividad y Justito en esta fecha no nos podía acompañar. Juan Moragas, que está en guitarra eléctrica. Luquitas Pizzati, que está en lo que es teclados y demás. Y vos, contanos. Y de mí, ¿qué querés que te cuente? Que yo, nada, estoy, bueno, al frente de esta propuesta, cantando los temas. Fue mi primer trabajo y hasta ahora, debo decirlo, que es absolutamente comprometido el proyecto y el proceso también, ¿sí? Y que realmente lo acepto como eso para ver si, bueno, nada, que llegue a donde debe llegar, ¿no? A quien están escuchando es Ariel Castro. El viernes, 11 a las 20, allí en el Zoom del Centro Polivalente. Para nosotros sigue siendo el Centro Polivalente de Arte, Escuela Polivalente, en ese lindísimo edificio que ahora, por suerte, pueden disfrutar en la esquina de Sarmiento y 4 de Abril. ¿Se compran directamente las entradas ahí? A partir de la semana que viene, porque esta semana nosotros estamos con el tema de la Semana de las Artes, que también nos aprovechamos a invitar jueves y viernes abiertos a toda la comunidad. Así que a partir del lunes que viene, tendremos en venta las entradas. Silvana, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Y gracias Ariel. Una cosita. Breve, por favor. Sí, nada, que también nos acompaña, como nos acompañó en su momento, Silvia Taraboriel. Ah, qué bueno. También en un par de temas como invitada también, que no me he olvidado de mi amiga. Y que como siempre nos acompañe la comunidad en esto, que es increíble. Viernes 11, ahí en Polivalente, a la hora 20.